He dado pláticas a AAA, así como me ves, y lo primero que yo les digo es, y yo les tengo que decir algo de cómo salir de lo yo, entonces ustedes denme clases cómo hacerle, ¿no? Entonces lo primero que yo te digo es, a una persona que me está diciendo que es alcohólico, que reconoce su acto, creo que es el más valiente de todos, seguridad no te falta, ¿estás de acuerdo? Entonces no me platicas algo como si no tuviera seguridad, ¿y qué es lo que pasa para que tú vuelvas a tomar? Número uno, a ti si no te la creo, después de tener el valor de decir todo lo que has hecho, bien en paz, te felicito, no es por la ansiedad que regresas al alcohol, tú te estás agarrando de esas salvavidas, es porque simplemente no quieres estar en esta realidad, siempre que hablo con una persona con alguna adicción, reconozco que es una hermana hermosa, que sólo no le gusta estar aquí, no me echen choros, güey, tú me estás tratando de justificar el hecho que finalmente no te gusta estar aquí, ¿ahí a poco no ya tenemos comunicación? ¿verdad que sí, amigo? Entonces entendiendo que no es la pincha ansiedad, que no es tu evidencia, que no es la influencia del dinero, porque si tienes dinero pues te lo vas a gastar en lo que te da un gozo, y la vida no te está dando un gozo, ¿ok? Identifica, amigo, que solamente no quieres estar en este planeta, ¿y qué crees? Está bien, vas a ser un idiota si te digo, no, estás mal, estar aquí es precioso, güey, ahí ves que yo digo, ¿qué puta madre hago aquí? Entonces ya viste que creo que te estoy entendiendo muy bien, muy, desde que tú me lo estás platicando, es que tú sabes no lo debes hacer, pero le estás echando la culpa que te gastan las medicinas de alguien, creyendo que eso te va a sacar, no, no, eso te va a sacar de ningún nadie, vas a salir tú solo si quieres, si tú te quieres meter lo que tú quieras allá en el monte, entonces deja de llamarle la atención a las personas con las que vives, gastarse tu dinero, que está para medicinas o comida, quieres llamar la atención de tus familiares, en el fondo eso estás haciendo, si de verdad quieres salir del hoyo, no tienes que llamarle la atención a nadie más que a ti mismo, y la única forma en la que le llames la atención a ti mismo, de ti mismo, es gozando tu día de mediodía en mediodía, punto, sin afectar a nadie, y si tú te conduces así, vas a estar más sobre el tiempo que tú te imaginas, ¿ya entendiste?, y reconozco que eres una gran alma, que no quieres estar en este planeta, te doy la razón, pero ¿qué crees?, ¿por qué crees que escogiste vivir en México?, ¿ahí a poco crees que por pendejo?, porque yo le he dicho que viajo, digo, wey, pasaporte gringo, y comunitario de Europa, resto del mundo, ¿qué podría haber yo nacido en estos países donde necesito visa?, ni siquiera me revisa nada, ahí voy con el resto del mundo, ¿no?, ¿o qué?, ¿yo también fui igual que pendejo que tú para escoger nacer en un país de estos?, aparentemente sí, aparentemente somos los más idiotas por haber escogido nacer en un país así, ¿se te olvidó la rebeldía de la gente?, por eso escogiste nacer en un país, con estas características, quiere decir que eres rebelde, nato, ¿quieres salir del alcoholismo?, usa tu rebeldía amigo, no me uses tu psicología, ¿quieres salir del problema?, se rebelde a la vida, ¿apestas vida?, si ya sé, pero yo te voy a decir cuando apestes, no cuando tú me quieras apestar, ¿quieres que me vaya a vida?, cuando yo diga, no cuando tú me lo indiques, sorpresa, ya entendiste que he hablado con varios, ¿verdad?, te invito a que lo apliques, y déjame de andar echándole la culpa al dinero, a la ansiedad, simplemente no quieres estar aquí, ¿ok?, no me llames la atención de tus familiares, porque te vas a terminar quedando solo, si sigues por ese camino, te vas a terminar quedando solo, mejor quédate solo de una vez, para que ya no molestes a nadie, ese es tu destino, ¿eh?, y no es porque no te amen ni te adoren, entonces yo te invito a que recompongas el camino, siendo lo suficientemente rebelde de no darle el gusto a la vida de que te hagas sentir menos, ¿qué te parece?, es un bonito trato, ¿no?, y no tienes que quedar conmigo, yo solo te invito a que lo hagas porque nadie te juzga, ¿estamos?, te agradezco el tema, se necesitan para platicarlo, ¿ok?, ¿ya sentiste mejor?, a partir de hoy pura leche de avena, ¿verdad?, ¿algo más, chicos, antes de que inicie?, ¿eh?, bueno, no sé si es, bueno, quería, para mi mamá, tener una duda, porque a mí me gustó la experiencia, a mí ya era niña, ayer con unos 7 años, me vi que me desplazé de mi cuerpo, y me llevaron a un lugar donde sentía que era agua, el suelo, pero no era agua, yo podía ver desde arriba todo, se estaban las luces de la ciudad, todo, ¿dónde estaba la ciudad?, ¿dentro del agua?, no, ¿afuera?, abajo del agua, abajo, por eso, dentro del agua, tú estabas arriba volando como Superman, y estabas viendo el agüita y una ciudad abajo, que tú le ves las lucesitas, sí, abajo del agua, sí, claro, me sentía bien ahí, no, ya sé, ya sé, hay que saber una nueva, sí, me dijeron, pero sí se me dijeron, me dijeron, ¿te gusta estar acá?, la voz me dijo, sí, sí me gusta, me acordé, me acosté y me quedé dormida, desperté y me dijeron, que si quedaba acá ya no iba a volver a regresar, y no te quedé así de bien, pero mis papás están allá, tú sí los vas a poder ver, pero ellos no te van a ir a ti, ya, quieres quedarte acá, pero si no te quedes acá, ya no regresas, igual, si decides quedarte allá, ya no regresas acá, y yo quiero decir ya, ¿verdad?, no, ¿captas su vivencia?, un ser de luz nunca te condiciona nada, sin embargo está viendo seres de luz, por eso te estoy haciendo así, a ver, claro, tú andas de metiche, ves la ciudad, esa aparente ciudad bajo el agua, y en eso, un pretendiente, ¿verdad?, te gusta, pero si vas a estar ahí ya no puedes regresar, y entonces, mira, pero no son estos güeyes de aquí, es el imbécil que iba pasando, el que iba pasando, y tú te quedas con la idea del imbécil que iba pasando, que hasta la fecha, ¿te acuerdas de él?, si no fue tan imbécil, ¿verdad?, entonces vamos a entender, ah, claro, no te voy a decir así para confundirte, ¿eh?, regresa a tu sueño, la ciudad, sí, ya la vi, pero era, este, tenía luces, o sea, yo vengo, no me expliques más, regresa a ese momento, sí, y sentía mucha paz, la pinche vocecita esa, la mamá se chingara a su madre, ahorita no le vas a hacer caso, ¿sale?, ¿ya la quitamos del sueño?, ¿sí o no?, ya se lo dijiste, lo tienes que decir, ya, ahora, no te voy a decir concéntrate, mal explicado, pero concéntrate en la, en la luz, en la pinche ciudad esa, si era como, no, no me escribas, estás volando arriba de ella, ¿no?, mete la cabeza al agua, ¿ya la metiste?, ya la metiste, ¿no?, si haces con los ojos abiertos es más rápido, pero tú hazle como tú, si es cómodo, mete la cabeza y descríbeme esa como ciudad, pero son luces, ¿no?, y yo también las estoy viendo, tú creías que era una ciudad, pero son luces, ¿estás de acuerdo?, acércate a las luces y dame, descríbemelas, flotando como, ¿qué te gustan?, este, ay, con, esferas, dile a las pinches esferas que qué chingados hacen ahí que tú les confundiste con una ciudad, ¿qué?, ¿qué dijeron?, es que tú esperas que te respondan algo complicado, ¿no te están diciendo que nada más están ahí?, pregúntales, volando, ciudad, mete la cabeza al agua y te das cuenta que son luces, no ciudad, les preguntas, hola, ¿qué hacen ahí?, ¿qué te contestaron?, nada más estamos, ¿y por qué nada más están?, ¿qué te dijeron?, exacto, ¿y por qué les gusta estar ahí?, enséñenme, ¿qué está bonito ahí?, ¿qué te están enseñando?, ¿porque están tranquilos?, no, ¿pero sobre qué están?, ¿sobre la luz?, no, fíjate bien, métete y metiste como Google Maps, mi reina, ella me dijo, el astral y me gustó mucho y no se está dando cuenta lo que está haciendo, ¿cómo se siente?, todo lo que se siente, se siente hermoso como me estaba esto emboando, ahora ya te metiste hasta dentro de eso, bueno, ponte a nadar con ellas, ¿ya te pusiste a nadar con ellas?, ¿qué se siente?, están como delfines, ¿no?, que no son delfines, son bolas de luz dentro del agua, ¿no?, hay lógica en esto, bolas de luz dentro del agua y tú nadando con ellas, ¿no?, ¿cómo se sienten?, bonito, libre, ¿no?, y tú eres como una de ellas, diles que yo soy una de ustedes, ¿qué te contestaron?, ¿qué te contestaron?, ah, muy bien, entonces fíjate, vienen esas pinches lucecitas que aparentemente son lucecitas de colores, que no son ni tan chiquitas, ya viste que son más grandes, tamaño como de dos metros, ahora métete dentro de esas lucecitas y dime si tienen pelo, ¿el color de las luces es su pelo?, son como cuando te refleja la luz que tienen, es como cuando te refleja la luz que tienen, este, con las puntitas, como si fueran terciopelados, terciopelados, o sea, ¿tienen una pierna o tienen dos piernas con eso como terciopelado?, no tiene, no tiene piernas, pero tiene una cabellera, y tienen así como las dos piernas juntas, que ya te estás dando cuenta que no eran luces, sino colores de pelo, sí, está rarísimo, es que, ¿tomas algo?, es una chela, me decían, mira nomás que las estamos viendo, entonces estás viendo unas luces que ya que te acercaste, resulta ser que tienen pelo, que se sienten bonito, y que nada más tienen una pierna, y tú me lo describiste que acaba así, y ya viste como están nadando, no, pero tienen una cola de pescado, ay, pero qué raro, hay algo más raro que lo que él ha vivido, que lo que ha vivido su hijo, de lo que está viviendo su hija, te juro que es sí raro, no ver una pinche sirena nadando, en tu imaginación, con una luz de color alrededor de una, otra luz de color alrededor de otra, pinches luces raras de colores, y reduce cuando Alejandro me está llevando, me estoy impresionando que sí son sirenas las que estoy viendo, y que te dijeron que tú eres una de ellas, y entonces no al lado de mi, eras, espérate, ¿cómo te llamas hija?, Sofía, Sofía, oigan chicas, Sofía aunque quiera se puede quedar con ustedes, ¿qué contestaron?, pues no, hasta que se muera tu cuerpo, entonces el pinche aprontón este, solo iba pasando, vio que tú ves cosas, y llamó tu atención, justo como su hijo, entonces por eso tengo que hacerles ver que son muy egoístas, a ti quien chingados te hablo cabrón largo, no es que si entras, no que se ve ni tu opinión, a lo mejor me muero güey, no hay nada peor que mi planeta, te lo juro güey, no me intimidas, te lo juro que es en serio, no hay nada más fuerte que esta realidad, ¿eh?, y en ese momento esa cosa ya no te va a hacer caso, o sea, ya no te va a buscar, y resulta ser que tú eres una sirena, encarnada como Sofía, y es tu familia cósmica, pregúntales, ¿pero qué?, ¿pero algo, algo, algo me atraía mucho de la sirena, no, esa es la parte lógica, pero, ya ahorita te va a cuadrar todo, en la parte lógica, cuando era chiquita, mi mamá me llevaba al mar, pero el mar resulta que siempre me jalamos, no, no, yo soy delfín, todos saben que soy chiquita, entonces que me meto al mar, ¿por qué?, siempre con mis hijas me he tenido que meter, ¿quién era el pendejo del papá?, pues el pendejo del papá, ¿no?, sí, porque este mar es muy distinto, y tú a lo mejor te dejabas llevar como ese, donde respiras abajo del agua, pero aquí haces la misma pendejada, y en dos segundos tu cuerpo te recuerda que no respiras abajo del agua, y vuelves a salir, porque no te fuiste a suicidar el agua, no tiene nada de malo, relájate, ahí está tu familia cósmica, esto eres tú, cuando te mueras, chicas, ¿verdad?, que cuando se muera regresa con ustedes, entonces no puede entrar como le dijo el cabrón este metiche que iba pasando, ¿va?, ¿listo?, otra duro, no tiene mucho hace como tres años, igual te amo, ya te me imagino, va, soñé que estaba en un lugar como si fuera el acero, ¿no?, el acero, ¿como el Amazonas?, ajá, había un, un, este, árbol de plátano, pero se me apareció la muchacha más bonita que he visto, grande, cuerpazo, morena, con ocho, con chicas, 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 tenía todo en su lugar, ojos azules, un ojo muy agradable, y solamente le digo, ¿qué haces acá?, yo no sé, no la conocía, no lo vas a conocer vamos a la fiesta sí, pues ella hace una fiesta los ves sufrir ahí está la puerta se abrieron las 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 sopas del plátano y bate unas escaleras como cromadas muy bonito, estaba en un muy tranquilo lugar muy bonito y nada más me dijeron vamos a llegar acá habla mucha gente como ella vamos a llegar acá, vamos a llegar acá pero llega el universo ve mi cara ve mi cara me ha seguido qué bueno ¿sabes cuántas veces he estado yo en naves nodrizas? en una cola ¿y sabes cómo nos ven a los humanos? ¿sabes qué lugar tenemos los humanos ahí? es impresionante impresionante y era impresionante que yo llegaba a la nave nodrizas ¿sabes cómo se refieren a mí? pregúntale a las sirenas qué piensan de mí diles que te digan cómo soy una mascota ¿en qué? una mascota como un niño como un niño me comporto como niño me trataron como si me conocían de toda la vida ah espérame eso voy para que tú lo tengas claro y te me dejes de apantallar con cualquier gato y con cualquier modelito que te está diciendo eso ¿tú cómo crees que me recibían ellas cuando yo no me acordaba de ellas? ¿y por qué crees que dicen que soy como un niñote? porque yo me acercaba con ellas las veía no me acuerdo de ustedes no sé ni quién chingados son y me iba con los otros no yo tampoco tengo ya ustedes tampoco quiénes son y tú no menos ¿en la nodriza? de todas las razas y todas las razas yo las oía como me decían aquí estás hace mucho no te veíamos o qué bueno o te hemos visto todos los días y yo yo no me acuerdo de nada fíjate ah es que estás como humano ah pero yo no me acuerdo de ti y me valía madre si me iba a caminar porque dicen que no me estoy nunca me estoy ningún humano se queda quieto entonces mira caminando hasta el otro lado pinches nodrices enormes no te cansas pues te avienes un chingo de kilómetros y de repente veía a los hombres y mujeres pescados y yo otros que me saludaban yo ni los conozco ajá me pasaban los liranos y también me saludaban pero no es un saludo como nosotros sino como ese momento de wow wow aquí está Alejandro wow bueno tú piensas que porque yo soy el capitán Alejandro González con grado y todo en la madriza no no yo también me sentía muy cómodo a lo que voy es esto para que un alma encarne como un humano es que somos almas muy fuertes en el universo no hay un ser de ninguna dimensión que no nos conozca uno que no nos conozca por eso sueñas aquí vas aquí vas aquí todos te conocen no hay uno que no te conozca y tú ya lo estás viviendo pero en tu parte lógica que que nos ha dicho el espiritual de las religiones chicos que estamos listos para pura madre la parte lógica no lo comprende entonces tú misma te impresionas como te reciben pues no te impresionen eso es lo que somos por eso no existe un humano idiota no existe un humano que esté canalizando esa cosa porque no existe un humano pendejo nuestras acciones pueden ser muy pendejas pero energéticamente no cada vez que tú vayas a otra realidad así te van a recibir hasta en realidad esos curas es al revés cuando yo entendí esto yo me burlaba de ellos oh y ahora resulta que están jodidos güey por ser extraterrestres de quinto dimensión y ya crees que me decían no pero la fuerza que tienen los humanos es muy distinta oye güey un pinche humano no manejo una nodriza y me dicen las nodrizas no se manejan ahí ya empezaba yo a perder la discusión bueno los humanos no se mueven libremente entre realidades y me decían no con su cuerpo físico pero si con sus sentimientos puta madre a ver que más les digo ustedes no tienen un sistema de creencias como nosotros no no lo necesitamos ok o sea yo les trataba de buscar una excusa para yo no creerles que éramos eso que ellos me decían entonces me dijeron ustedes humanos se sorprenden que nosotros la continuación de nuestra aura es nuestro ovni y en cambio ustedes no se sorprenden que ustedes no saben lo que les va a pasar en su vida no no nosotros no eran inquietados de pena dicen no no hay una raza cósmica que puedan manejar eso ustedes no saben que les va a pasar en ningún momento y todos nosotros ah si es cosa todos los días no hay bronca con eso me despierto con eso me duermo discuto con mi señora no hay peso y ellos impresionadísimos ahora entiendes lo que eres la sirena está bien bonita en la quinta pero aquí ellas no sirven se mueren de alma no saben ni si quieren ir al baño esta cañón para que entiendas tu fuerza que era esta metrosexual morena con los ojos azules puede ser un ser de quinta dimensión que esté iniciando su proceso en la quinta dimensión que nunca la va a invitar el planeta a encarnar aquí solamente nos invitan a los que estamos terminando la evolución en la quinta dimensión por eso todos te reciben así no te me vuelvas a impresionar si porque tienes mucha vivencia y no sabes que tienes vivencia me gustaría desarrollar chicas tienen que desarrollar Sofía algo ya está desarrollada que están contestando no existe un humano que no la tenga desarrollada solo que nos enseñan a no usarla gente que no le interesa ni siquiera que tú sepas que eres vidente no tienes que desarrollar nada ¿te costó trabajo ver a las sirenas? ¿te costó trabajo preguntarles? ¿te costó trabajo preguntarles cómo soy yo? mira chécate cómo me burlo de ellas de su pelo hasta les digo ustedes se pueden hacer un comercial de pintura de pelo ya viste diles ellas no entienden la broma pero para que dices que te platiquen dices que le digo a los sirenos que no tienen pelo uy güey que se siente feo las sirenas con todo su pelaje y ustedes más pelones que nada mira cómo lo burlo de ellas pero estoy bromeando ellas no entienden estas bromas solo se sonríen ¿te entendiste hija? que no tiene nada de sensacional lo que acabas de hacer y que solamente es poner atención a algo y lo vas a ver por eso yo con los seres oscuros soy muy mamón justo para que ustedes no los contacten y entiendan la naturaleza de ellas ¿ya? pero voy aquí ¿sí? a ver uno o dos y si comprendiendo por ejemplo el dueño de las quinta terceras entonces por ejemplo aquí en la tierra nunca habido sirenas o sea son por las que vienen a ser enterados no como ellas porque número uno la planeta no los ha invitado a encarnar se invitó a ella pero como humana todas estas filmaciones de sirenas claramente no son ellas ya viste que hermosas sirenas son estas llenas de color de luz de sonrisa pura madre solamente hay encarnadas hay encarnadas como ella ella es una sirena encarnada ¿cuál es tu principal problema mi cielo? la pinche pareja en las sirenas y sirenas es un triple pedo mételo primero es hombre casi siempre por tu sensibilidad es hombre son hombres te gustan hombres ahora que pregunto imagínate mételo en sentimientos es muy importante metas a tus posibles galanes en sentimientos dicho por tu raza ¿cómo vas a meter a un hombre en sentimientos? sencillo cuando pases por mí me gusta que vengas sonriendo pendejadas así si vamos al cine me gusta que vayas disfrutando cuando me vayas a dar un beso es porque te la estás pasando bonito no es broma mi cielo edúcame al pendejo así porque los hombres complacemos por naturaleza si tú le marcas a tu posible pareja las emociones tu sensualidad sale a flote porque si no tu pareja confunde tu sensualidad con una sexualidad con una sexualidad ahora entiendes por qué les hablo a las sirenas y a los sirenos así eso sí me lo encargaron que yo se los platicara cuando yo identificara a alguien que proviene de esa raza porque es muy importante para ustedes los sentimientos la sensualidad la sensualidad con la pareja no sexualidad con ella sensualidad con la pareja la mujer finge una relación el hombre simplemente presenta impotencia si no hay sensualidad por eso es más incómodo para una mujer el hombre me lo dice hace pendejo y lo cortan por pendejo pero la mujer no ¿me explico? mete a tus posibles parejas desde la primera vez en sentimientos ay cuando me pases mi celular siempre me gusta que lo hagas con una sonrisa porque le estás marcando al hijo de toda su pelona madre que son los sentimientos contigo y si no te complace uy mira le haces así como el béisbol antes de que te me enamores ¿estamos? ¿ya? muy bien sirenidad entonces ya entendiste que igual por ejemplo todo lo que existe como Lemuria y todo eso muy aparte si es muy aparte porque en la antigua Atlántida y Lemuria había tantas razas extraterrestres número uno porque los humanos los atlantes que somos nosotros estábamos conscientes de esto entonces para nosotros era como de risa decir yo vengo de los delfines yo vengo de las sirenas somos medio parecidos pero aquí somos humanos o sea era ese tipo de chisme muy inocente muy muy inocente no había un gran dolo así wow era sirena yo sirena más o menos pero haz de cuenta creo que ya entendimos que los chinos nos rompieron la madre y cuando yo iba ya con los regios les digo regios ya vieron que no son tan chingones ok defeños no son paridos por dios sureños no los odia el resto del mundo ok o trabajamos juntos o nos parten la maíz entonces ahora que pasa ah eres del defe si wey donde te sirven las casadillas sin queso si y cuando vayan no hagan la pendejada de decir quiero una de hongos verdad díganles que con queso ya pasó y fueron gente que me buleaba y quien creen que terminó buleado el único que se comió sus quesadillas con queso fui yo le digo es una pendejada de acuerdo pero es parte de sale exactamente así era ese momento así como ahorita ya nos reímos solamente la gente muy anciana todavía se pero ya nosotros de los milanes se ríen de donde eres ay de tal ciudad ya es como de risa así era la Atlántida y le murieron era socializar nosotros como humanos con nosotros mismos teniendo acceso a nuestras familias cósmicas acceso gracias pero humano ajá no tienen eso no tiene que ver en nuestra vida sabemos que provenimos de ellos teníamos acceso como decir ah ustedes son mi familia chido oye y aquí qué no pues quién sabe güey el que eres humano eres tú ah gracias y si era esa como cultura como costumbre por eso te lo han tan mal explicado la Atlántida es que era un lugar hermoso pues claro que era hermoso güey pues no hacíamos estas barbaridades ¿verdad? pero era el gozo humano en su parte sentimental cuando se destruye la Atlántida empieza el gozo humano en su parte lógica es dualidad aquí todo ese equilibrio pero esa es más o menos las visiones o información que tú tienes del Atlántida ¿ok? ¿la quedaste en paz? una última no dime cuando hay viajes astrales etcétera cuando te puedes llegar a contactar si puede ser cualquier cosa sí no contactas bueno solo vas pasando solo vas pasando fue algo muy raro porque nunca había tenido así como con viajes astral y nada y me acuerdo mucho que mi mamá en algún momento me decía yo supongo que a ella lo que sería así yo no me acuerdo lo mismo que la vida porque me conversaría yo me imagino que a ella le dijo que podía ser otro que no se acuerda ok entonces yo ahí como que conecté porque yo desde que escuché mi mamá y se hizo nunca me daba modo que la vida porque por alguna razón en alguna ocasión me estaba saliendo de la tele y me decía pues me quedé dormida así y fue la primera vez que yo tuve un viaje astral lo único que quería hacer fue como que sentarme de mi cama y justamente en ese momento tenía a algo no sé alguien aquí enfrente parado de mí así yo sentar en mi cama y la persona aquí como que me hizo así como que andale y cuyo la voz y decidió que creo que yo le hice hasta esto no me gustó y pues ya me volví a acostar y ya como que después desperté pero entonces yo lo que veía es un par de piernas así como pantalones y como que alguien trajera algo agarrado así como capa no sé se les dicen magos negros andale algo así pero yo me gustaría volver a intentar esto pero me quedé así de goza si así me salta ¿verdad? no eso no es un viaje astral estabas encarnando otra vez en tu cuerpo estabas ¿cómo se llama? embonando otra vez ajá estabas terminando de embonar cuando estamos terminando de embonar tú vienes de una realidad donde no tienes nada que preocuparte por la luz que eres cuando estás encarnando volviéndote a empalmar en tu cuerpo tu mente va a traducir como es aquí ¿pero de qué me salió? no estabas todos todos cuando dormimos te sales de tu cuerpo solo en ese momento tú fuiste consciente ahora te digo ¿por qué te gusta dormir boca abajo? pero al momento que tú hiciste esto el aprontón que iba pasando vio que justo tú ves ahí pero a ellos a estos seres densos porque estás regresando a tu dualidad yo sé cuando se acercan como para ver si sacan algo de ti nada más son como oportunistas no te están contactando no, le tengo que explicar así nada más puede ser genética células sí, todo va por ahí o sea, son calculadores pero ellos te buscan mucho lo sexual porque es una parte que a nosotros nos mete como nuestros sentimientos el pie y por eso ella siente eso pero ellos no son sexuales entonces sí el cerebro traduce urgentemente sus intenciones sus intenciones aparentemente son sexuales van sobre tu energía sexual porque es la que ellos no tienen no te pueden tocar tu luz pero sí tus células o sea, somos seres de quinta en un cuerpo de tercera no se les olvide eso por eso buscan como está entrado solamente estabas un astral es lo que hizo esta chiquita ahorita lo hizo aquí tú también te diste cuenta de lo que estaba haciendo ella tú también te fuiste de metiche en el astral con ella cuando ella estaba platicando tú te fuiste a su vivencia cuando él nos platicó su situación tú te fuiste a su vivencia eso es astral por eso cuando alguien te impresione yo manejo el astral búrlate no hay uno que no lo haga solo que este güey me lo está presumiendo ¿no? es como decir yo hago pipí parado pues sí güey eres hombre eres hombre ¿no? así velos entonces ya entendiste lo que es un viaje astral todos lo hacemos pásale, pásale tú no te preocupes todos hacemos todas las noches sí algunas veces estamos conscientes y nos acordamos como vivimos y cuando no te lo voy a decir pues no te enojes tú escoges no acordarte porque con lo primero que nos enojamos es con nosotros mismos ¿verdad? no, ni madre yo quiero acordarme ¿verdad? ¿por ahí los sueños lúcidos? sí ¿por qué escoges no acordarte? siempre pongo este ejemplo es el más tonto pero es el más entendible ¿seguro tienes un vecino que no te cae bien? seguro ¿sí o no? todos lo tenemos siempre hay un pinche vecino incómodo güey güey ¿no? imagínate que en una realidad como dicen los chavos los kicos son de amigos y ya les diste unos besos exacto ya aquí va a alterar tu realidad cuando allá ni besos fueron pero el cerebro lo traduce como si hubieran sido besos entonces tú ya te saldrías de tu realidad de cómo describes al idiota aquí y a lo mejor podría alterarla o no desde aquí tú decides no acordarte de esto estás en plena conciencia de ti por eso desde aquí abajo no se pendejen es que desde aquí abajo escojo acordarme de todos mis sueños y yo güey aquí lo que digas no ser usado ni a favor ni en contra tuya allá arriba decides eso es lo que pasa con los que no te acuerdas pero si es un tema así de no pues no con este güey guácala ¿no? por eso es ser que no eso saca tu realidad ¿ok? espérame porque voy con él y luego voy contigo sí yo le quería preguntar tengo dos dudas nada más dos preguntas como la compañera pues igual la primera pues quería más o menos saber más o menos de dónde viene eso de dónde lo que me ha pasado a mí de que he podido ver otros seres desde niño pues me ha pasado así cosas muy claras y yo he seguido por uno que tenía mucha duda de información que se hizo videos que he visto tres tipos de extraterrestres de la visión dos que realmente sí me traumaron un poco y me costó un poco alejarme eso y empecé a ver sus videos y ahí comprendí de una manera que cómo podías hacerme de esa parte no es que era conocido tenía mucho miedo cuando dormía tenía que ir con la luz perdida porque sentía que no está grande sí ya te vi sí y comprendí eso bueno esa vez vía un reptiliano en frente de un gris puro feo puro feo sí los dos reptiles pero eso me pasó después claro me llamó la atención porque me gustó porque tenía la facilidad como de poder salir de mi cuerpo entonces descubrí de una manera más o menos fácil que era que cuando a mí me pesa mucho cuando se subió el muerto entonces para mí cuando se me subió el muerto en vez que me daba miedo me dejaba y en ese momento salía de mi cuerpo te dejaba te dejaba llevar con el muerto sí sí fíjate pero no era muerto era el de ojos amarillos porque te hipnotiza y tu instinto al hipnotizarte soltarte porque es que te voy frenando para que no me los vuelves a contactar no no ya de eso bien pues que todo eso ya he vivido de eso de vida de miedo ayuda ayuda pero todavía siento que te ven en las noches ya no siento ese miedo no miedo no te siento observado sí pero también me ha ayudado porque también es ay bol déjame no contacté si no vi ya había un ser diferente lleno de paz lleno ¿dónde está ese güey? imagínatelo imagínatelo ahorita llámale llámale no no llámale llámale ¿ya llegó? en primera no se acerca ¿por qué crees que no se acerca? mira fíjate le voy a acercar a mis manos ¿se está acercando o no? ¿se está acercando o no? ¿se está acercando o no? no conteste tú dime si se está acercando ¿estás dudando? sí, sí a ver espérate para allá güey te voy a decir por qué cuando tú vas en un desierto cualquier charco parece agua potable tranquilo ya fíjate que me dijiste tú que es muy importante yo tenía la habilidad ok tenías la habilidad pero luego vi estos ah y luego pues resulta ser que el de la bandita y el pinche metrosexual y basta con que yo me acerque y se empieza a mover entonces no es un ser de luz describieron paz conmigo y que su ansiedad se bajó y les dije que es claramente lo que yo contacto quien es ansioso puede estar sintiendo esto y se puede subir su ansiedad ahorita de una vez se los aviso entonces pues ya tuviste algunos coqueteos y el metrosexual fue con el que caíste derechito ¿sale? al momento que ya me buscas y te das cuenta que solamente es posible lo que yo te estoy diciendo cuando tú ahorita me estás viendo ¿qué me estás viendo? pásale, pásale camisa azul lentes entradas y no te has fijado que mis gestos cambian descríbamelo pero descríbamelo más estresivo ándale así como más ojito ¿sí o no? obviamente donde termina empieza mi pelona ellos tienen como una jorobita chiquita más o menos ¿no? ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? compáramelos ¿eso? ¿cuántos ves atrás de mí? en tu imaginación de esos dos chicos se van a abrir como esos espectáculos de los Grammys y todo se van a abrir y en medio de ellos hay otros descríbeme esos físicamente en tu imaginación altos en grado pero más dura luz no, tenme pendejes con las luces les gogo el maps y acércate te los paso al frente chicos sin pena por favor blanco ¿usted es blanca? ¿tienen pelo? ¿no tienen pelo? ¿un poquito más grande los perietales? como con una túnica ¿cómo se sienten? muy tranquilos pregúntales si esos son tu familia cósmica y los he buscado toda mi vida bola de brutos ¿dónde andaban güey? yo viendo ojos amarillos y dientones en los greys metrosexuales acá que se me hacen pasar como ustedes ¿dónde estaban? ¿qué te están contestando? ahí estaban ¿no? pues no broma mítales la madre ¿por qué no te saludaban? terminaste con reptiles con Grace y con esta madre ya estos brutos a tu lado necesito que encuentres el sentimiento de ellos porque son los que te abandonaron en el Oxxo no es broma en serio ahorita te digo ¿por qué? ya encontraste ese sentimiento de encabronado de humano de decir hijos de su pelona madre güey ustedes fueron los que me la aplicaron en el Oxxo bájate por los refrescos me bajo y se arrancan güey y yo en China sin hablar el idioma otra costumbre si yo he sobrevivido ¿ya les mentaste la madre rico? no necesito que lo hagas ¿qué te están contestando? diles que se les quite los serios son más si sonríen de todos se ríen mira chicos sonríen si sonríen o no claro que sonríen los cabezones sin pelo son más sonríentes que nada ¿sí o no? ¿vas bien? ¿por qué te llevé a reencontrarte con ellos en emociones sin darte el nombre de ellos? porque en ese momento mira el metrosexual de la banda ya está hasta allá ¿no? ¿y qué le pasó a los grays y a los reptiles que todavía te observaban? listo y tú no has hecho nada creencia tuya que tú de chiquito lo hacías te presenta a los marcianos esa es tu familia cósmica ¿ok? y son muy sonríentes esos cabrones son y güey es que de verdad en las razas de quinta dimensión la calvicie es hermosa primero que nada dos de todos se ríen son más expresivos que un niño wow qué imbobadas razas ¿no? es importantísimo que tú vuelvas a recordar este sentimiento hacia ellos para que alejes a estos idiotas porque tú fuiste contactado varias veces por ellos ¿eh? solo que no es normal lo que viviste entonces nada más diles que se metan en todas tus vivencias y que te corten el contacto con todos los seres oscuros que te han buscado y que a partir de este momento les retiras el permiso ¿qué les diste? y no tienen permiso de ni observarte y si te tomaron muestras genéticas en este momento son canceladas ¿por qué no tenían tu permiso? diles si ya quedaste un primer error de chiquito lo hacía segundo error me estabas describiendo como estos pinches programas de famosos en la academia puro pinche drama me estás describiendo no me estás describiendo emociones ¿ok? no, el miedo es una emoción del que te despierta el cerebro para que pongas atención ya sabes quiénes son los marcianos lo demás es tu decisión ¿pero ya viste lo que te pasaba? sabía que sí iba a estar así de hecho bien no empiezo pero bueno creo que está padre que les conteste ¿verdad? dos preguntas la primera es con mucha frecuencia se escucha lo que decía la señora de personas que dicen que no se sienten a gusto en este mundo o que no no se sienten a gusto en este mundo es muy frecuente escucharlo quien se quiera parar algo a comer mientras no me molesta ¿eh? ¿cómo ¿cómo vamos a estar aquí? mira te voy a explicar está muy sencillo sí me preguntaban en Estados Unidos en un supuesto que yo hubiera sido escogido para tener un entrenamiento en una nave nodriza además fue un afroamericano con doctorado en filosofía y yo hubiera sido también seleccionado por los humanos para entrenar a 30 niños que también fueron seleccionados para recibir el mismo entrenamiento que yo es muy supuesto eso no es supuesto ¿qué es qué es lo que yo les explicaría a estos 30 niños? es lo mismo que te voy a explicar a ti le digo mira entendiendo que yo he estado en estas naves varias veces lo último que yo haría es dejar de explicarles esto sé que con esto tengo que empezar tengo que hacer que entiendan que asimilen que comprendan que cada segundo en la nave nodriza cuando voltean a ver el planeta les va a entrar un hambre que no entienden de dónde de estar parados aquí no hay ninguna lógica es cada momento que yo Alejandro he estado en una nave nodriza sigue a los marcianos que te lo confirmo cuando yo volteo a ver el planeta tierra que es redonda te juro que no es terraplanista es redonda completamente mi instinto me entraba un hambre más cuando te estás muriendo de sed de estar parado aquí me puedo seguir en esa hambre que me entra de estar parado en el planeta no hay ninguna lógica mira dónde estoy y mi libro albedrío no lo pueden violentar yo les digo aquí me quedo no me regresen hay que se fríguen mi familia mis hijas y mis perros me vale madres no van a violentar mi libro albedrío nunca ¿por qué yo nunca les digo eso? porque mientras yo esté como humano me entra un hambre estúpida de estar parado en el planeta este es mi planeta por eso le decía ella es tu planeta este planeta es tan fuerte lo que se siente que claramente no nos gusta estar aquí lo comprendo pero es tan fuerte con tanta adrenalina con tantas emociones una vez que eres humana te entra un hambre estúpida de estar en el planeta ¿por qué crees que él no se ha ido? ¿por qué crees que él no se ha suicidado? ¿por qué él tiene claro que le gusta estar aquí? hay algo que le gusta estar aquí que no entiende cuando volteas ahí va desde humana tú las ves allá no cuenta cuando tú estás en tu estrella y no eres humana unos güeyes están haciendo el amor ¿y qué crees? concepción de espermatozoide con óvulo ¡pum! y en ese momento el planeta te invita a ti a encarnar y tú estás echando allá relajo desde el momento el momento que te invita a encarnar tú ya te estás sintiendo parte de ese planeta porque ese planeta es tan fuerte en su frecuencia que es embogador y hermoso vivir sobre ella tú eres humana ¿eh? estás allá arriba ¿eh? eso es lo que tú aceptas de la invitación del planeta tu aura es directamente proporcional al de ella solamente invita a almas como ella es un momento guau en el cosmos y en ese momento te entra un hambre parecida como cuando yo estaba en las nodrizas viendo el planeta no tiene lógica ¿eh? no, 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 no esa es tu dualidad no es tu realidad es tu dualidad ¿por qué? porque cuando vienes de bajada sabes que vas a tener la dualidad fuerza en tu aura consecuencia creo realidades cuando regrese ¿por qué? porque soy directamente proporcional al planeta pero tengo que vivir la vida humana es lo de menos es un sueño por eso te he dicho que tu hija todo está bien es un sueño esta realidad no es real porque ¿cómo vas a poder bajar de la quinta a la tercera? será involución pero al momento que vas de bajada y ya te metes al cuerpo humano ya entras en esta hambre ¿qué te digo? de estar parada en el planeta no tiene ninguna lógica desde aquí cuando maduras tu parte psicológica porque tú le dices la parte psicológica te va a analizar y va a decir si hay tantos lugares tan hermosos qué chingados estás aquí y te lo repite todos los días y tú todos los días le dices no tengo idea pero aquí estoy cállate ok eso es lo que pasa si tú le vas a hacer caso a tu parte lógica ¿qué otro güey como yo te va a entender? ¿conozco a Marte? pregunta de los marcianos si estás a Marte si pero volteas y te sientes inadaptado no, no, no o sea si estoy aquí ¿qué otra persona te va a entender más que yo? yo he estado con este cuerpo en otros planetas ¿qué dijeron los marcianos? uno de los planetas es con ellos en Marte con las pirámides tienen pirámides y tienen las pirámides imagínate regresar al planeta Tierra ¿te sientes inadaptada? ¿con quién? pues contigo ¿por qué? porque no entiendes ¿por qué estás entendiendo a los que no tienes que entender? ¿quieres hablar lógicamente? hablamos ¿por qué quieres entender lógicamente a los que no tienes que entender? no, hazlo de que sin entender a nadie ves por qué con la historia es una nostalgia ¿sentimiento de añoranza? sí, ya sé por la edad ¿cómo está tu sentimiento de añoranza con ellos? nunca va a desaparecer porque tienes emociones humanas potencializadas por una dualidad ¿qué más me vas a decir que no te sientes bien aquí? está tonto, ¿no? está tonto porque aparentemente hay puras coseas yo creo que lo que debe decir es que me sientes a mí me pasa un paso por mis sueños me sentía más cómodo en ir saliendo por tu edad chécate a dónde vamos no hija por tu edad chécate a dónde vamos ¿eh? entonces está feo estar aquí sí ahora no me platiques todo lo feo platícame lo bonito de estar aquí bueno los paisajes el amanecer las estrellas el mar la comida un poco la comida el cariño de la gente ¿qué más? el sentimiento de ser madre vaya ¿qué más? por lo pronto por lo pronto cuando tú vas al baño a satisfacer una necesidad viene un sentimiento hermoso cuando tú te duermes estando cansada viene un sentimiento precioso cuando tú te despiertas porque se te dio tu gana dormirte viene un sentimiento increíblemente hermoso se te dio tu regalada gana regalarle un chocolate al niño de al lado y viste su sonrisa te nace un sentimiento hermoso si te compras un pinche carro porque tú quieres el carro rojo viene un sentimiento hermoso aunque a los tres días lo quieras quemar ¿estamos? fíjate todo lo que no me habías platicado y te lo voy a hablar así acaricias un animal sientes su piel y te viene un sentimiento precioso regresas un pescado al río y lo ves como nada viene un sentimiento precioso aunque el pinche pescado le vale madre es que te lo comas ¿estamos? ves un paisaje y ves a los arbolitos y a los todo hermoso que a ellos también les vale madre es lo que tú piensas de ellos fíjate cuántos sentimientos nacieron en ti en una acción tonta esos sentimientos solo nacen cuando eres humana no cuando estás acá ah vamos a hablar claros para que veas cómo es la vida aquí quiere decir que lo más hermoso que es un humano es tener acceso a esas emociones tan tontas que son de todos los días y que es lo primero que me dice la gente cuando tiene muerte clínica yo ya estaba entrando vi todo eso vi esto 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 y cuando regreso que es lo primero que me dice mi cerebro que chingados hago aquí pero me empiezo a dar cuenta Alejandro que me empiezo a poner más atención justo en lo que yo te estoy platicando pero como tú no has tenido muerte clínica no te sensibilizaste lógicamente a lo que yo te estoy diciendo pasas por aquí y ves a todos los migrantes que hay claramente ves al que viene engañado al que es un malando y al que viene con toda la ilusión del Mexican Dream para llegar al American Dream estás de acuerdo esas son emociones que te nacen en ninguna otra realidad vas a tener tantas emociones tan rápidas con tanto placer ahora viene la parte fea y las emociones que no me gustan que y que te contestaría yo como le hablaría a su hijo y que no tienes la inteligencia para no vivirlas ya te maté con esto acabo tu teoría de que que fregados hago aquí y por eso le dije a ella por tu edad y hasta le interrumpí fíjate a donde voy nosotros tu generación no tiene la seguridad de usar tu inteligencia para no vivir emociones feas dentro de las posibilidades nos falta un valor tremendo y mira su edad no me gusta este trabajo que chingados haces ahí entonces no estoy mal no no estás mal sabes cuantos traumados eres 50 saliendo traumados del trabajo porque nunca lo dejaron a los 20 tú eres un imbécil güey o sea fuiste el peor jefe te costó tu pareja te costó tu familia pero con el cuento que tenías que trabajar esto es lo más duro que tú no has visto de ti misma y todas estas emociones muchas las puedes controlar es que no odio a mi esposo qué chingados con él odio a mi jefe qué estás haciendo con él es que yo tengo que ser triunfador güey todos somos triunfadores nada más por no suicidarnos ese es el problema cuando nada más vemos la vida así y no te das cuenta de todas estas emociones que son a las que como embobo yo a los extraterrestres cuando yo les platico eso qué sientes cuando caricias a un animal siento su inocencia lo primero que nos es una pendejada ahí se siente la inocencia del animalito para un extraterrestre es como wow cómo puedes sentir la inocencia de un ser que no es consciente que existe y nosotros como si nada acariciando al perrito y luego el pinche perrito se voltea y te muerde qué pasa por tu cabeza hijo de toda tu pelona madre pero está hermoso el perrito ven te doy otro abrazo y los extraterrestres así no manches qué capacidad sensitiva tienen lo que para nosotros es una pendejada y luego te dicen cómo te amas y te adoras y yo sencillo no lo entiendo cómo no lo entiendes me estoy viendo en el espejo me amo y al mismo tiempo me odio por pendejo de estar en el planeta y ellos viendo que tu aura logras una sensibilidad por esta emoción tan estúpida que te hace ser más sintiente y todavía me dices que qué hacemos aquí si tú crees que vienes a evolucionar yo me burlo solo vienes a transitar tu realidad ya todo lo demás está hecho entonces los extraterrestres son diferentes de los seres de quinta dimensión los seres que yo contacto y de los que ustedes provienen son seres de quinta dimensión los seres de cuarta son estos que visitaban a él y no tienen emociones ni sentimientos por lo tanto la aura de ellos está tachueca es muy débil y la de nosotros está así esa es la diferencia si éramos una dimensión más evolucionada ¿qué haces? estar aquí en un planeta de tanta luz entonces no involucionaste y tienes una dualidad interna que es la capacidad de tener las dos frecuencias internamente no puedes vivir en la quinta porque tu parte dual lógica se deshace no puedes vivir en la cuarta porque tu sola presencia va a matar a todos los oscuros el único lugar donde te pueden invitar a encarnar es en un planeta así de tercera con puros seres que no tienen conciencia que existen donde tu presencia no los va a alterar por eso estás en esta realidad que es un sueño no es evolutivo y porque no sé si antes existía pero se callaba la boca pero ahora hay muchos más seres sobre el planeta tierra de los que había hace 100 años más almas ¿no? pues sí más almas más seres como nosotros sí y porque ahora hay muchísima más gente más joven que padece ansiedad ah no eso es videncia no eso es videncia porque todos nosotros también lo teníamos pero nos dijeron que no existía ¿no te la mataban? ah la imaginación no existe cállate ¿no nos controlaban con la mirada? no controla un joven con la mirada te escupe bueno bueno por eso